Música Nosotros siempre planteamos diferentes espacios, que todo tenga un nexo de unión, pero siempre trabajando diferentes secciones en las que se trabajen todos los aspectos posibles, de los aspectos de psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, poder tener refugios, hay una parte también siempre muy sensorial. Como artista, por ejemplo, yo siento que he mejorado muchísimo. Ver cómo alguien tan pequeño en sus inicios vitales no tiene absolutamente ningún miedo a la experimentación. Todo es sorpresa, todo es emoción. Es realmente interesante. Luego, desde la parte más pedagógica y más documental, sobre todo la sorpresa. La emoción por aprender, siempre buscando desde las artes visuales, la integración total de las artes visuales, plásticas, la música. Intentando integrarlo todo de manera que genere un espacio suficientemente interesante como para aprender jugando. Para aprender, siempreーョ suited. Pero además no BS, siempre al Darling. Todo es amor, poder tener menudo experiencia con Simif arc Меня. OButteíapertura muy bien. Me ha perspectiva como para aprender y tal buddy. 像ando Machado Making a la alta barra. Para aprender, siempre,ams damit. Pues pensar,ionen que hacer, conociciones y основos folde Carlos Carlos Orlando. Por losalid交換ó y a 45 minutos. Ahora mismo Times has aprendido. Birdsendo horas siempre analalados. Gracias por ver el video.